Llegó el momento Colombia, llegó el momento de conocer a tu nueva soberana, a tu virreina y a tus princesas. Antes de eso, debo recordar que si por temas de incapacidad o renuncia de la señorita Colombia, la virreina ocupará este cargo. Ya tenemos el sobre de la tercera princesa, segunda, primera, virreina y reina nacional. Empecemos. Empezamos entonces con la tercera princesa. ¿Estamos listos? La tercera princesa del concurso nacional de belleza es señorita Sucre. La segunda princesa es la señorita Sucre. Creo que esperamos un poquitito más, un poquitito más de redoble de tambores, ¿verdad? Ese sonido nos encanta, ¿verdad? Nos encanta ese sonido de fondo. La segunda princesa es la señorita Sucre. ¡Chocó! Catalina, es el turno de mencionar. Laten todos los corazones, el mío, el tuyo, el de todos nosotros, en sus casas también. El departamento, la señorita que se lleva el título de primera princesa esta noche, es la señorita Sucre. Es la señorita Huila. Debo recordarles que voy a nombrar a la ganadora El nombre que dé a continuación es el nombre de la nueva señorita Colombia Antes de eso queremos agradecerle a todas las comitivas Todos los departamentos, a todas nuestras candidatas por estar acá Son mujeres preciosas que nos han demostrado una vez más Que Colombia está lleno de talento, de autenticidad, de interés, de fortaleza Y que eso está representado en nuestras mujeres Gracias por confiar en el concurso nacional de belleza Y Catalina, ¿te parece? Si antes de continuar, por favor, con esa misma energía que tenemos Les damos a todas estas hermosas mujeres un fuerte aplauso ¿Puede ser? Muchas gracias Sin más que decir La señorita Colombia 2021 Es la señorita Bolívar Colombia tiene nueva reina Señorita Bolívar, nueva señorita Colombia 2021 Bolívar festeja Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí Y por conocer a nuestra nueva señorita Colombia 2021 ¿Quién nos representará a la hermosa tierra de Colombia en el Miss Supra National 2022? Felicidades Felicidades Bolívar Felicidades Valentina Espinosa Gracias a todos por acompañarnos una vez más Por estar conectados con el concurso nacional de belleza Nos vemos el próximo año Muchas gracias Bendiciones y muchos éxitos por casa Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.